El equipo yo creo que llega con muchas ganas de jugar, venimos de un fin de semana de descanso y creo que no hemos dejado de trabajar para poder conseguir una victoria y sumarla, que creo que nos hace falta también para subirnos un poco los ánimos, porque creo que estamos trabajando bastante bien y nos merecemos ya una victoria. Bueno, yo creo que el Magic Tias viene de haber tenido dos derrotas seguidas y yo creo que viene con muchas ganas, el año pasado ya ganaron aquí en nuestra casa y creo que va a ser un partido bonito de ver y por supuesto animo a que vengan a verlo. Sí, bueno, yo creo que la gente puede verlo como a lo mejor puede venirnos de nuestra contra, pero yo creo que somos un equipo muy ambicioso, entonces creo que nos va a venir bien porque llevar el baloncesto femenino a un sitio que no sea estas instalaciones también da pie a que lo conozcan y nos vean y si podemos enganchar a alguien más y que vengan aquí a los guindos a vernos, pues mejor que mejor. Yo creo que tenemos que confiar en lo que hacemos bien, en seguir el plan de partido que preparan Jesús y Manu y Erco también y yo creo que es eso, que confiar en lo que hace la una y apoyarnos entre nosotras, que somos un equipo joven, sin mucha experiencia, pero creo que juntas unimos esas piezas de un puzzle que creo que nos puede llevar bastantes historias en la Liga.